les va mejor, contrario al Crohn, los pacientes que ya se han hospitalizado, que de entrada debutan con hospitalización, les va peor, y los pacientes que usan esteroides de entrada también les va peor. Entonces, son predictores de riesgo. Miren este estudio bien interesante, el grupo dice en Noruega, saca un estudio epidemiológico y estadístico y de matrices muy interesante, pero miren en rojo, 40% de colectomía 10 años en quienes? Los que tienen PCR elevada, los que tienen menos de 40 años, o sea los jóvenes iguales, va peor también en colitis ulcerativa, los que son extensos E3 y los pacientes que usan esteroides de entrada, 40%. Mientras que si eres mayor de 40 años, si tienes una colitis, una proctitis, una colitis izquierda, si tienes los reactantes bajos y si no usas esteroides de entrada, el chance de colectomía 10 años es solo el 2%. Entonces miren los factores de riesgo que hay que tener en cuenta siempre en la evaluación inicial de un paciente de estos. Nosotros realizamos una guía de la Asociación Colombiana de Gastro que próximamente ya van a tener la posibilidad de ver la presentación y de evaluarse, ya el doctor Pineda más adelante, no sé si ya les comentó sobre esa idea tan genial que se está haciendo y que todos ustedes pueden certificarse en gastroenterología revisando 10 tópicos. Uno de ellos es la colitis ulcerativa, tuve la oportunidad de liderar esas guías y hicimos unos algoritmos que nos parecen prácticos, no son perfectos, probablemente pues podemos corregir cosas y la idea es que cada 3 años estas guías se actualicen, probablemente tenemos errores y como todo, pero yo creo que es un buen parámetro como para tenerlo de referencia. Si uno tiene un paciente con protitis ulcerativa activa, con síntomas leves, moderados, pues probablemente 5-AS atópico es solamente la solución, o sea, terapia atópica es lo ideal en ese paciente. Si el paciente te responde, probablemente mantenimiento con supositorios cada 48, cada 72 horas. Si el paciente no te responde, probablemente alta terapia atópica tienes que adicionarle terapia oral y si no responde, probablemente ya viene el esteroide tópico, o de sonida, ya está en Colombia, o de sonida, espuma, y si no probablemente tratarlo como colitis ulcerativa moderada severa. ¿Qué hay en cuanto a los antitenefes en colitis ulcerativa? Entonces ya tenemos infliximab, adalimumab y golimumab, los 3 funcionan para inducción de remisión, miren el orredio 2.4, y para mantenimiento de remisión, miren el orredio 2.0, o sea, los 3 funcionan, lo mismo, no hay estudios, no me pregunten, ¿qué es mejor infliximab, adalimumab? No hay estudios comparativos, cabeza a cabeza, que los comparen, ¿ok? Pero ahora sí le puedo decir en qué parámetros sí considero yo que deberíamos usar de primera elección infliximab. Y también vedolizumab, que recientemente también se lanzó en Colombia, ya lo tenemos, es para inducción de remisión, esta revisión de Cochrane, 0.8 en los orredios, a favor de vedolizumab. Y bien interesante, hay remisión endoscópica 44 versus 20% a 52 semanas, y miren la seguridad del vedolizumab en colitis ulcerativa. Tasa de eventos adversos serios, 12% con vedolizumab versus 12% con placebo. Parece que es muy seguro, no hay diferencia entre pacientes con vedolizumab comparados con placebo en pacientes con colitis ulcerativa. Esto es lo que recomendamos, el esquema en la publicación, que está al alcance de todos ustedes, se puede consultar por internet también. Si el paciente tiene una colitis izquierda o estensa activa y el paciente es ambulatorio, para diferenciar del paciente hospitalizado severo, que probablemente sí requiera manejo hospitalario. Siempre empezamos con terapias combinadas, oral y tópico en estos pacientes, así sea extensa la terapia tópica, es importante y mejora mucho los síntomas de tenesmo, de rectorragia que le da a esos pacientes. Si el paciente mejora, probablemente le damos terapia de mantenimiento con tratamiento oral y le damos la terapia tópica solamente uno o dos meses. Pero si no responde, probablemente usamos esteroides. Si el paciente con esteroides, en cuanto al esteroides, usamos máximo dosis de 40 miligramos, nunca usamos más de 40 miligramos. Algunos dicen que por kilo, entonces .75 es una opción. Y siempre proponemos evaluar respuestas. Yo no puedo empezar a esteroides de un paciente, como nos han llegado, pacientes con 100 miligramos de prendisolona a seis meses. Es absurdo. O sea, uno tiene que evaluar las respuestas, los efectos adversos del esteroide. Un paciente así esté bien, no lo puedes tener con esa dosis rápida. Los pacientes que le colocan un esteroide, tienen que pensar en suspenderselo a mediano plazo, tampoco tan rápido, porque te recae ahí mismo. Entonces hay que empezarlo a suspender paulatinamente a medida que el paciente vaya mejorando. Entonces las primeras dos o cuatro semanas los dejamos igual a la dosis de 40 miligramos y a las cuatro semanas lo empezamos a disminuir gradualmente. Si el paciente no responde al esteroide, no usamos asatioprina. Usamos de entrada anti-TNF o usamos de entrada vedolizumab, que es la opción en estos pacientes. Si el paciente responde al esteroide, pero se hace dependiente, ¿cuál es el paciente que se hace dependiente al esteroide? Que le estás disminuyendo el esteroide y el paciente te recae cuando lo estás disminuyendo. No es que no haya funcionado el esteroide, sino que no tolera que tú se lo disminuya. Por lo tanto, esos pacientes necesitan un ahorrador de esteroide y ahí sí tiene papel la asatioprina en esos pacientes. Siempre empezamos, sobre todo si usamos infliximab, usamos terapia combinada con asatioprina y si usamos adalimumab, terapia combinada, pero casi que al sexto mes ya quitamos la asatioprina y dejamos solo adalimumab. Vedolizumab se usa muy similar al infliximab, 0, 2, 6 semanas y luego cada 8 semanas. Si el paciente no te responde ni a antitenef, ni a vedolizumab o viceversa y probablemente ya el paciente sea refractario al tratamiento y tiene que ser llevado a una colectomía electiva. El otro caso es el paciente con colitis ulcerativa aguda severa, el paciente que hay que hospitalizar. ¿Cuál es el paciente que tiene más de 10 deposiciones, tiene anemia, BC elevada, PCR elevada, está mal, está taquicárdico y ese paciente no lo puedes mandar para la casa ni tómate 40 miligramos aprendizolona y ven en un mes. Ese paciente hay que hospitalizarlo. Y esos pacientes se manejan como un paciente crítico con esteroides intravenosos. Primera elección siempre, hidrocortisona, 70% de los pacientes van a mejorar con la hidrocortisona. Medir respuesta en 3 a 5 días, no dejarlo con hidrocortisona 15 días y después ya hay que tomar decisiones. Probablemente las decisiones aquí hay que tomarlas rápido. Si el paciente no te responde, probablemente tienes la opción de usar ciclosporina o infliximab, cada vez estamos más a favor de la osis de 10 miligramos por kilo como dosis inicial y no 5 por lo que se pierde la infliximab en estos pacientes severos. Si el paciente no responde, probablemente va a terminar en colectomía. ¿Cuál es mejor? Ciclosporina o infliximab. Recientemente un metanálisis hace un par de meses en American Union Gastroenterology. En estudios no aleatorizados parece que hay a favor en cuanto a la menor tasa de colectomía con infliximab, pero en los estudios, los tres estudios aleatorizados, controlados, no hay diferencia entre usar ciclosporina y infliximab. Siempre uso infliximab en esos pacientes, me parece mucho más fácil de manejar que usar ciclosporina y siempre prefiero infliximab sobre, por ejemplo, adalimumab o volimumab en estos pacientes. No hay estudios todavía con vedolizumab en este contexto del paciente agudo, severo, con colitis ulcerativa, hospitalizado. Otra pregunta frecuente es ¿cuándo paramos los antitnf? Si tú le colocas el antitnf al paciente, ¿cuándo lo paras? Si uno para el antitnf en pacientes con enfermedad de Crohn, la gráfica de la derecha, 40% te van a recaer. Y si paras en colitis ulcerativa, los antitnf, 36% te van a recaer. En esta revisión sistemática reciente de muchos estudios que se hicieron. Pero la buena noticia es que si tú lo vuelves a retratar, el paciente, con el mismo antitnf que usaste, el 80% te va a responder. La recomendación es para antitnf en el paciente que esté muy, pero muy bien. O sea, el paciente que probablemente esté con cicatrización mucosa, ojalá tengas calprotectina negativa, ojalá tengas PCR negativa, que no tenga actividad de la enfermedad. En ese paciente probablemente puedes suspender el tratamiento. Para finalizar, dos preguntas para la reflexión. Normalmente, ¿cuál es el futuro de la enfermedad inflamatoria intestinal? Normalmente, como les dije al principio, nosotros, la enfermedad se produce porque hay alteración en el genoma del paciente, en los factores ambientales, o que se llama esposoma, o en la microbiota intestinal. Probablemente todo esto va a confluir en que hay una alteración inmunológica, que es la que actualmente estamos tratando. O sea, ¿qué estamos tratando nosotros? La consecuencia de la alteración genética, la alteración ambiental, la alteración de la microbiota en el sistema inmunológico. Entonces, estamos tratando, inhibiendo la antitnf, inhibiendo la alfa-4-beta-7-integrin acá. Pero no estamos haciendo medicina personalizada. No estamos tratando qué aporta en un paciente específico el que fume. Por ejemplo, factores ambientales. O que le hayan dado antibióticos de niño, por ejemplo, que es un factor de riesgo para enfermedad inflamatoria. El componente genético del paciente individual de cada paciente no lo sabemos. La microbiota de cada paciente no la sabemos. Entonces, sería ideal uno saber que cada uno de estas cosas contribuye a la enfermedad del paciente para poder integrar y hacer medicina personalizada. Y no, perdónenme la expresión, darle como al bulto, que es lo que estamos haciendo con antitnf y con inhibidores alfa-4-beta-7-integrin. Por lo tanto, si no sabemos esto, si no sabemos qué componente genético tiene el paciente, qué factores ambientales en un paciente individual lo llevaron a la enfermedad inflamatoria intestinal, no podemos hacer prevención primaria. Los genes explican solamente el 30% de la enfermedad. Probablemente, actualmente, lo que estamos haciendo nosotros con todos estos tratamientos que les he mencionado hoy es hacer prevención terciaria. ¿Cuándo? Cuando ya está la inflamación, cuando ya está la actividad de la enfermedad, cuando el paciente probablemente ya estamos rehabilitando más que previniendo o incluso haciendo prevención secundaria a estos pacientes. Mil gracias por la atención. Mil gracias por la atención.